Buen día queridos hermanos, la gracia del Señor esté con ustedes en este miércoles donde el Señor empieza a proclamar las bienaventuranzas, dichosos los pobres, dichosos los que ahora lloran, dichosos los que no tienen alimento, los que aguantan hambre porque de ellos es el reino de los cielos y pobres de los ricos que ya tienen su satisfacción, pobres de los ricos que no sienten necesidad de nada porque el Señor dice que el reino de los cielos es del pobre y no del rico por una razón lógica, el rico no siente necesidad de Dios, el rico siente que todo lo que necesita con dinero lo consigue, mientras que el pobre como no tiene dinero siente que su único recurso la única persona quien puede acudir a buscar ayuda es en Dios y ahí está la gran diferencia entre el rico y el pobre, el pobre siempre estará pidiéndole a Dios por su salud porque nunca le alcanza el dinero para el medicamento, el pobre siempre estará pidiéndole a Dios comidita porque no tiene recursos suficientes para ir al supermercado y comprar provisiones para un mes entero el pobre siempre estará viviendo el día a día como dice Jesús, no se preocupen por el mañana que cada día tiene su afán, creo que el pobre vive en esa dinámica, todos los días le pide a Dios todos los días tiene que pedirle, el rico de pronto cuando un hijo por ahí está en problema se acuerda de Dios cuando su esposa lo amenaza con dejarlo se acuerda de Dios de vez en cuando pero por lo regular el que tiene mucho recurso económico no siente la necesidad de Dios es por eso de que hoy el Señor nos invita a hacernos pobres y no significa perder la riqueza si usted tiene su dinero, su seguridad económica no significa deshacerse de eso significa empezar como el pobre todos los días a orarle más a Dios a estar en comunión con Dios en oración yo creo que si hiciéramos un estudio de quien ora más el pobre gana por mucho el porcentaje del tiempo que la gente pobre dedica a la oración sería más grande que el tiempo que el rico dedica a Dios a orar ahí está la razón, no es que Jesús tenga algo contra los ricos no, se trata de lo que hace cada quien entonces hoy yo te pregunto hermano no hablemos económicamente, no hablemos en términos de dinero tú en qué lado estás del lado del pobre que ora y ora y pide y le confía a Dios todo o del lado del rico que de vez en cuando de pronto se acuerda de Dios pero en pocas ocasiones se acuerda de Dios entonces hay que hacer ese cálculo de qué lado ando yo para que hoy el Señor me diga ah pues ya el reino de Dios es tuyo si tú eres un pobre de espíritu alguien que todos los días pide que vive el día a día pidiéndole a Dios para que el mañana tenga su propio afán pues hermano bienvenido al reino de Dios y si aún tú no logras orar con esa dependencia que tiene el pobre es que el pobre se reconoce dependiente de Dios ¿a quién más va a acudir? si todavía no hay esa dependencia en ti todavía te consideras muy rico que tiene mucho recurso, que tiene sus cosas y entonces es hora querido hermano de empezar a vivir una pobreza espiritual es hora de vivir aquello que dice Juan el Bautista que Cristo crezca en mí y que yo disminuya que yo me vaya siendo pequeño la gracia del Señor esté con todos ustedes queridos hermanos y les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no tengas vergüenza de enviarle este mensaje a un contacto de tu teléfono que tal vez no va a misa no tengas vergüenza, recuerda que hay que ser perseguidos por el Evangelio aguántate esa vergüenza y comparte este Evangelio comparte este mensaje con aquel que seguramente lo está necesitando vamos a compartir la gracia de Dios con otros que lo están necesitando el Señor les bendice y les guarda en este día